Esta es mi ideal casa de Alfonso. Mi casa tiene un garaje. Al frente de mi casa yo tengo dos fuentes. Mi casa es hecho de ladrillo rojo. Mi casa es un piso con uno frente y atrás patio. Mi casa está cinco cuartos. En el traspatio esta es una piscina. Subir escalera a la derecha yo tengo mi cuarto y a la izquierda es mi baño. En mi cuarto yo tengo la grande cama tres venentana con cortinas y uno estante cerca de mi cama. El cuarto antes mi baño es leno de cuadro. En la cocina y sala yo tengo el televisor al frente de la sofa. La sofa es cerca de grande. Ventana que tiene negras cortinas es también cerca de la hogar. La hogar es entre dos estuves y televisor. En la cocina yo tengo la estuves con dos hornos. Aquí es frejador. A la derecha de la ventana grande baja la escalera en la sultana de mi casa. Yo tengo hambre de las caveranas con un enorme televisor. Al frente de grande la sofa. La sofa es cerca del acchiaro. El acchiaro muchos diferentes tipos de pies.